Durante una rueda de prensa conjunta realizada en Buenos Aires, el secretario de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, y su colega argentino, Ricardo Burghaile, firmaron convenios de colaboración en los sectores vitivinícola, pesca, trabajo sanitario y temas acuíferos. Tenemos todavía mucho camino por delante. Para ello necesitamos nuevos tipos de uva, necesitamos expertos, necesitamos tecnología, necesitamos conocer mejor los mercados internacionales. La transferencia de conocimientos a México se realizará a través del Instituto de Vitivinicultura, encargado de contar la experiencia argentina, que es uno de los principales países productores. En el marco de esta reunión, el funcionario mexicano fue cuestionado sobre los riesgos que corre la relación con Estados Unidos. México es el segundo comprador de bienes de los Estados Unidos en el mundo, después de Canadá. Le compramos a los Estados Unidos alrededor de 250 mil millones de dólares por año. Es más, México le compra más a Estados Unidos que India, Rusia, Brasil y China. Juntos los cuatro, México le compra más. Entonces es un intercambio conveniente para ambas naciones. México siempre piensa en construir puentes y no cómo edificar muros. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.